Transportation es transporte, bicycle, bicicleta, motorcycle, moto, motocicleta, car, carro o coche, truck, camioneta pero con espacio para carga atrás, en algunas partes le llaman furgoneta, bus, autobús, observen que no es bus, es bus, taxi, taxi, train, tren, subway, metro, airplane, avión, en algunas partes le dicen solo plane, y SUV es camioneta completamente cerrada. I do, yo hago, you do, tú haces, he does, él hace, she does, ella hace, it does, recuerden que it se utiliza para cosas, lugares o animales, por lo tanto también puede ser él o ella hace pero refiriéndose por ejemplo al masculino o femenino de un animal, o si no eso hace. We do, nosotros hacemos, you do, ustedes hacen y they do, ellos hacen, observen que el you se repite porque se utiliza para usted y para ustedes. We do, 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 we